Y bueno chicos, aquí estoy, primer día de FC24 Y sabéis qué pasa, que el año pasado no jugué Ultimate Team prácticamente Sí que es verdad que creo que 8 o 10 partidos Pero vaya que nada, o sea, eso es prácticamente como no jugar Y además, el año pasado me tocó Haaland en un pack opening Ni con esa llegué a jugar porque Ultimate Team es un modo que ya me tenía un poco cansado, ¿no? Necesitaba novedades y tal Y este año creo que me puedo volver a enganchar Pero también depende de vosotros de que os guste y me animéis a ir jugando Esta es la plantilla inicial, puesto que me dé jugadores españoles Tengo Soberón, Sergio Camello, Dani García, Jimmy Y este jugador evoluciona un montón, que, espera un momento Quería comentar esto de evoluciones porque es una cosa que yo hace años que pido Y me encanta que esté porque yo quiero coger un jugador malo y hacerlo bueno Mira, si le das a evolucionar, sube un montón de nivel Puede subir hasta 79, ¡qué locura! Y bueno, vamos al lío ya, voy a empezar a abrir sobres Que tengo ahí 4.650 FC Points Y me los quiero gastar Además, veo que han puesto sobres bastante potentes Este de 2.000 Points Mira, 25 futbolistas Más de 80 Uno garantizado de 84 Una ficha de footdraft de cabeza Aunque me voy a gastar prácticamente la mitad de cabeza Pero, 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 pero Lo voy a dejar un poco para el final, no sé A ver, mi primer sobre DFC 24 Brasileño Defensa central Del Arsenal ¿Quién puede ser? Gabriel 84 No está mal, ¿eh? Dimarco Bulayediá Nazanake Kramaric Unerstal Memetti Rode Soyunchu Velardi No, Valerdi, perdona Y Fisk Bueno, pues nada más que con esto Ya me puedo hacer un equipo La química ya para otro día Pero bueno, jugadores buenos tengo A ver cuánto vale este, por curiosidad Bueno, mil y pico Dos mil y pico Yo creo que se pueden sacar, ¿no? O mil, mil largas Además me ha tocado un croata, ¿eh? Como a mí me gusta Kramaric Lo bueno lo voy a dejar para el final Lo bueno Vas a darle un poquito ahí de emoción Vamos, dámelo Francés MC De la Juve Pueden ser también chicas Rabiot 84 O me podría estar mejor A ver, en realidad para el reto que he dicho Voy a tener ya un auténtico equipazo Pero bueno, luego hay que ver la química, ¿eh? Porque... ¡Oh! Rodri del Betis Leyenda No, leyenda no Pero jugadorazo jovencito Qué grande, Rodri Y el último de 600 No tengo muchas esperanzas En el que sí que confío es el 2000 El 2000 Points Tiene que ser potente De la Gaccio Luis Alberto ¡Oh! Jugadorazo, ¿eh? 69 de ritmo Pero me da igual La vida real Cuadrazo 85 De paso 84 De regate Spitz Berguis Beto Sabanier Quepa ¡Oh! Carlitos Vela para mi MLS Ya sabéis que siempre me hago equipos de la MLS Pues ya tengo a Carlitos Vela Que este año no lo han hecho ni brillante, ¿eh? Qué dolor Pero que os cuesta hacer la carta brillante de Carlitos Vela Ah, bueno, pero está lo del Evolution ¡Hula! Ahora miraré a ver cuánto se puede evolucionar Claro, ahora que tengo ya nuevos jugadores A ver cuánto se puede subir Por ejemplo, Kramarich ¡Oh! Es que esto de las evoluciones me encanta, ¿eh? Han sabido tocarme la fibra para que yo juegue este año al FIFA 82 83 Además, mira qué guapa la carta Es que esto va a hacer que yo juegue, ¿eh? Vale, Carlos Vela, dime por favor que sube mucho Va A 81 seguro, ¿no? Pero por qué hay unos que suben más que otros Eso no lo entiendo, ¿eh? Si alguien lo sabe que me lo diga, por favor Hostia, mira Raspadori, por ejemplo Sube a 85 ¡Qué locura! O sea, si haces los objetivos que te marca por ahí 85 ¡Buah! Bueno, vamos al lío Voy a abrir los sobres, ¿no? Que hemos venido aquí a abrir sobres Y me queda para estos dos Y creo que uno de 350 Y creo que con eso es todo, amigos Vamos a por el de 500 FC Points Se me va a hacer raro, ¿eh? Llamarle FC Points Hombre, este sobre es bueno Aquí tengo esperanzas, ¿eh? Que me toque algo lateral derecho del Chelsea ¿Por qué sale...? Tengo que mirarme muchas cosas Rhys James Oye, pues mucha media, ¿eh? ¿Cómo? ¡Me he asustado! ¡Me he asustado! ¡Me he asustado! ¡Que he visto la leyenda de Luis Hernández! ¡Digo, hostia! Pero no, 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 no Este nido, este nido Hostia, vaya susto Más tonto me acabo de llevar ¡Guau! ¡Mario Gómez! ¡Qué grande! ¡Qué guapa la carta esta de Mario Gómez! Muchas cosas Muchas novedades tiene el Ultimate Team Ya por fin Ya era hora, ¿eh? Parejo cedido también Royce, Borja e Iglesias Bien, bien Pues me gusta mucho Hostia, Royce, 65 de ritmo ¿Qué le ha pasado? McAllister, qué grande también McAllister Hostia Este sobre es muy bueno, ¿eh? Me gusta, mira Y nazan aquí Repetido ya O sea, ¿cómo es posible que me toque ya uno repetido? ¿Me lo explicas? Me quedan dos sobres El de 350 Y el de 2000 Obviamente Voy a ir por el de 350 Os esperáis un momento Yo también tengo ganas de ver que me toca ahí Aunque no tengáis muchas esperanzas Porque No va a salir No va a salir lo que yo quiero Lateral derecho Italianini Del Milan Calabria 81 A ver, no me voy a quejar Porque mira Me ha tocado guardado Otro del Betis Se está portando muy bien el FIFA Porque me están tocando de la MLS Del Betis Jugadores que yo ficharía Pues así me gusta Así me gusta Mira, el Cucho Hernández de la MLS también Bueno, pues al final He decidido ahora mismo Que esto es un sobrazo Además con Luis Hernández del Cádiz Sobrazo 2000 FC Points Va, por favor Por favor Que yo soy pobre Que yo no le meto nunca dinero Dame algo Dame algo A ver El sonido Lo escucho como siempre Bueno, es que no sé No sé ni cómo tiene que sonar Si sea algo bueno ¿Cómo que Benacer? A ver Que Benacer es jugadorazo ¿Pero cómo que Benacer, tío? O sea, no me creo Que en ese sobre Que me tocaban 700 jugadores El mejor sea Benacer Pirlo cedido Bien Vale Gracias Dude cedido Bien Gracias Sandra Paños También bien Pero Bastante bajón Me acabo de entrar O sea, ahora mismo estoy triste O sea, ahora mismo Todas las ganas que tenía de jugar Ultimate Team Se me acaban de ir, eh Müller, Sule Rubén Neves A ver, los jugadores que me han tocado Me gustan, eh Marta Torrejón Kirby Jorginho Mancini Kovacic Uff Uff Aquí veo jugadores Que me gustan mucho Y que los puedo evolucionar Bien, eh Bien, bien evolucionados En bandas implacables Solo tengo raspador Y Que ahí no sé por qué Se pueden mejorar más Pero Por ejemplo Borja Iglesias A 84, ¿no? Ah no, 85 Oye, pues este Borjita Lo voy a hacer Bueno, me dejo de líos Y voy a montar El equipo Cuál es el Que con todo lo que me ha tocado Lo mejor que se puede hacer Bueno, pues esto es lo mejor Que he conseguido hacer Kepa Marcano Soyunchu Ainhoa Marta Torrejón Brahim Díaz Dani García Luis Alberto Rodri Borja Iglesias Y Enes Oye, pues al final He conseguido hacer un equipo Con 29 de química Bueno, está bien Y también me ha tocado Pues todo lo que habéis visto 84 de media Unos cuantos Pero no he conseguido romper la barrera Y conseguir ahí un 85 Me he quedado rozando Y este es el resumen De todo lo que me ha tocado Más esto que veis Por aquí Primer día superado Me voy con la sensación Un poco de que No está mal Pero podría haber estado Bastante mejor Pero en lo que hay Como he dicho antes Si queréis que continúe Esta serie Y vaya mejorando El equipo que habéis visto Solo con lo que me toque En sobres Pues dejad un like A ver si superamos los 5000 Y decidme ideas En los comentarios De Ultimate Team Que este año me gustaría Hacer retos Aparte de modo carrera Como siempre También de Ultimate Team Os voy a leer Nos vemos